Ahora canto feliz Me perdonó, ya me salvó Me perdonó, me rescató de este mundo cruel Me rescató de este mundo cruel Ahora vivo feliz porque hay Cristo y amor en mí Ahora vivo feliz porque hay Cristo y amor en mí Yo cantaré y serviré Yo cantaré y serviré A mi Jesús, allá en su bela mansión A mi Jesús, allá en su bela mansión Ahora canto feliz porque hay Cristo ya vive en mí Ahora canto feliz porque hay Cristo ya vive en mí Yo me salvó, me perdonó Yo me salvó, me perdonó Tú me rescató de este mundo cruel Tú me rescató de este mundo cruel Ahora vivo feliz porque hay Cristo y amor en mí Ahora vivo feliz porque hay Cristo y amor en mí Yo cantaré y serviré Yo cantaré y serviré A mi Jesús, allá en su bela mansión A mi Jesús, allá en su bela mansión Yo cantaré y serviré Yo cantaré y serviré ¡Gracias!